Hoy estamos venerando el 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Esta oración que vamos a rezar, esta oración fue encontrada sobre la tumba de Jesucristo en 1509 y enviado por el Papa el Emperador Carlos cuando partió con su ejército a combatir a sus enemigos y éste la envió después a San Félix de Francia. Quien leyera esta oración, la oiga leer, la lleve consigo, no se quemará, no se ahogará, no podrá ser envenenado con ningún veneno, caer en manos de sus enemigos o ser vencido en la batalla. Cuando una mujer encinta le oye leer o lleva consigo esta oración, saldrá pronto de su cuidado, será siempre tierna madre, colocando siempre la misma oración a la derecha de su criatura. Cuando haya nacido, le preservará, di ochenta y dos, accidente. El que lleve esta oración consigo nunca se verá atacado de epilepsia, y cuando vea caer en la calle a cualquier persona con este mal, basta colocar esta oración a su derecha para que se levante como si nada le hubiera pasado. El Señor ha dicho que bendicirá al que imprima esta oración para sí o para otra, el que se burle de ella o la desprecie recibirá el castigo. La casa que tenga esta oración será exenta de peligro, de rayo y de trueno, y el que la diga diariamente recibirá tres días antes de su muerte, aviso del cielo. Por eso, vamos a hacer una oración muy especial, esta oración, pidiéndole a la Santa Cruz, lo primero que vamos a pedir es para que le liberen a este niño que tienen secuestrado. ¿Cómo es que llama? Arlan. Arlan. Entonces, vamos a decir, Santa Cruz, Santa Cruz, desata a este niño Arlan de las cadenas de los secuestradores, para que los secuestradores se conmuevan en este momento y le suelten a este niño. Ahora sí, vamos a rezar la oración. Conmigo en voz alta. Oh, Santa Cruz, Madero amoroso en donde murió mi Señor para darme eterna luz, librarme del contrario. Ante Ti, mi humillo y reverencio imploro a mi Señor Jesucristo, que por los padecimientos sobre Ti recibió en Su santísima pasión, me conceda los bienes espirituales y corporales que me convengan. Elevada ante el mundo, eres faro luminoso que congregas a tu alrededor la cristiandad, rey que atonar canto de gloria al Cristo Rey, al Dios hombre, que siendo dueño de todo lo creado, permitió ser crucificado sobre Ti, para la redención de género humano. Sobre Ti operó el asombro misterioso de la redención del mundo. Desde entonces libera a cristiano de la culpa original. Puede llamarse hijo de Dios eterno y espíritu a la gloria eterna. Bendito sea por los siglos de los siglos. Fuiste entre los paganos simbo al don y a treinta, y hoy eres emblema del cristiano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.